¡Suscríbete al canal! Porque Bilderberg nos quiere muertos, eliminando al 80% mundial social experimento. Establan la confusión, controlan la información, centralizan el poder, saben bien qué hacer. Que respete la familia, que respete el trabajo. Cuando digo que es un gobierno ilegítimo, no es que establezca una opinión, como a veces se han deteriorado tanto las mentes que parece que todas las opiniones valen, etc. Y bueno, este de repente dice que es un gobierno ilegítimo. Hay, y dicen, responde la gente, pero se le ha votado en las urnas. Sí, pero se le ha votado en las urnas, que es la legitimidad de origen, para hacer todo lo contrario de lo que está haciendo. Dijo que no iba a subir los impuestos y se comprometió. Dijo también que iba a ilegalizar Bildu y que cumplirían sus penas los terroristas íntegramente. Todo lo que ha dicho lo ha cambiado y está gobernando con un programa que está en las antípodas. Y eso es perder la legitimidad de ejercicio. También se pierde la legitimidad de ejercicio cuando se dañan los derechos personales. Cuando el gobierno pone en riesgo la supervivencia de la población, de los niveles de población. Y eso ya se está poniendo. Yo tengo amigos enfermos crónicos que en la Comunidad de Madrid están siendo condenados a muerte. Mientras, no hay ningún mínimo ere de políticos. Nadie se baja del coche oficial. Hay que bajarlo. Y desde aquí llamo a la sublevación, a la rebelión. Cada uno en lo que pueda, que se irán concentrando las iniciativas. Acabar con este gobierno y con esta casta parasitaria. Es que pareciera, Roberto, que no somos todavía conscientes del panorama que desgraciadamente nos ha tocado vivir. Si a mí me dicen hace 10 años que iba a haber a uno de estos octogenarios que contribuyeron decisivamente a levantar a España en los años 60 y 70, rebuscando hoy entre los contenedores de basura, no me lo hubiese creído. Si no, son imágenes que pueden ser contempladas en cualquier municipio. ¿Por qué no reacciona el pueblo español, Roberto? Bueno, vamos a ver. Yo empiezo un poco sumándome a lo que ha dicho Enrique de Diego. El gobierno es un gobierno ilegítimo. Es un gobierno totalmente ilegítimo porque efectivamente está haciendo todo lo contrario por lo que le votaron los españoles. Por lo tanto, dicho de otra manera, si hubiera dicho que iba a hacer lo que está haciendo, es obvio que no le hubieran votado probablemente el 80% de las personas que lo hicieron. A partir de ahí, el problema que tenemos es que, como el sistema español no es un sistema democrático, en el sentido de que tengamos una democracia representativa, sino que es una dictadura partidocrática, así instaurada durante la transición, no tenemos elementos, yo aquí soy, digamos, más pesimista que Enrique, el pueblo español no tiene elementos para hacer lo que se ha hecho en Islandia. En Islandia, que el Fondo Monetario Internacional la califica ahora, lo que se hizo en Islandia, lo califica ahora como el único procedimiento para los países en crisis para superarla, les recuerdo, tal vez no, o les digo porque tal vez no lo sepan, Islandia después de una crisis brutal está creciendo hoy tres veces por encima de la Unión Europea. Bien, ¿qué hicieron los islandeses? Los islandeses lo que hicieron fue detener y procesar a toda la cúpula política y a toda la élite financiera que había hundido al país. Hoy la mayoría de ellos están en la cárcel y elegir un gobierno ex novo, que es el que ha acabado al país de la crisis. No han pagado, la crisis islandesa no ha sido pagada por los contribuyentes islandeses, sino que los que prestaron el dinero, los bonistas, suecos, finlandeses que les prestaron el dinero se han quedado sin él por prestar el dinero a gente irresponsable y a gente corrupta y hoy Islandia es un modelo, y no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional a seguir. ¿Es posible hacer eso en España? Sí. Bien, yo me temo que no... Y lo vamos a hacer. No tenemos... En un momento determinado yo pensaba ingenuamente que si se conseguían cinco o seis millones de firmas para que se convocara un referéndum, el sistema autonómico, sistema autonómico sí, sistema autonómico no, y el cambio de la ley electoral para convertir España en una democracia real, creí que esto era posible. Yo no le veo la salida, es decir, esta plaga bíblica, estos corruptos, estos miserables que están llevando a una nación potencialmente rica, potencialmente trabajadora y próspera, nos han arruinado y nos siguen arruinando hasta unos límites en los cuales solamente un estallido social, pero un estallido social que no sería legal, podría llegar a cambiar las cosas. Descubramos la vía que propone Enrique. Bueno, no voy a desvelear todas las cuestiones porque obviamente tiene que generarse primero una constitución nacional que ya está en marcha. Desde aquí decir que el 25 de septiembre yo me sumo a la iniciativa de toma al Congreso, sin etiquetas. No nos vamos a dejar llevar al hambre, están hundiendo las clases medias, las están llevando al empobrecimiento, a la pobreza avergonzante, y nos llevarán al hambre y a la muerte por hambre. A la muerte por hambre, o sea, o nos despabilamos o habrá gente en España no rebuscando, sino muriendo por hambre en las aceras. Y cualquiera lo puede entender. ¿Qué alarmismo? No, el alarmismo es tener este gobierno ilegítimo y esta casta parasitaria con ese tipo de datos que tú también manejas. 30.000 coches oficiales, 300.000 móviles, 300.000 de todo, ¿no? Que hay que sufragarlo. Y eso lleva a dos líneas estadísticas. Una, bajan los sueldos, bajan las ayudas y suben los precios, suben las tasas. La línea en la que concluyen es el hambre. No, no, podemos ir a la insumisión. Podemos ir a la insumisión fiscal y si le decimos a Mariano, mira Mariano, mentiroso, corrupto, porque antes he estado moviendo aquí algunos documentos que me he traído uno, que es un informe de la policía sobre el gúrtel de la Comunidad Valenciana. Y el Partido Popular, igual que el PSOE, es un grupo organizado para el delito, que en un Estado de Derecho normal sería disuelto y detenida toda su directiva. Aquí, esta gente que nos está llevando al hambre, que miente, hace todos los actos de campaña en negro. En negro. Acto en la institución ferial alicantina de Mariano Rajoy. O sea, que no es que Mariano Rajoy no lo sepa. 27.264 euros en negro pagado a gúrtel. Todo pagado en negro. Luego exigen a los demás que 2.500 euros, por encima de ello, no se puede mover. Y todo lo mueven en negro, con maletines. Son peor que la mafia. Son delincuentes. Todo el gobierno y todo el partido lo financian. Está aquí, en el documento de la policía. Entregado en el sumario, ¿qué hacen respecto a la atmósfera? Las han perfeccionado a la cosa nuestra. ¿Ve alguna eficacia, Roberto Centeno, en esto que propone Enrique Diego, la insumisión fiscal? Bueno, yo creo que sí, pero no es fácil de implementar. Es decir, habría que, por ejemplo, yo la insumisión fiscal la veo, por ejemplo, el que todos los españoles o la mayor parte de los españolos amamos, pidiéramos a Hacienda una moratoria en el pago de los impuestos. Por ejemplo. Con lo cual, les abríamos un agujero verdaderamente como la fosa de las marianas. Es decir, yo iría para organizar una petición masiva de aplazamiento de impuestos y de tal manera decir que no se pueden pagar, lo cual es cierto, lo cual les pondría en una situación muy, muy comprometida, mucho más de la que tienen ahora. Eso es una forma de plebiscito, tributación, representación. Estamos hablando de la revolución norteamericana, ni tan siquiera las guillotinas, que es otra opción que la gente está comentando. Es decir, a cambio, esta es la tabla reivindicativa. No, 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 efectivamente. Partidos sindicatos fuera. La revolución americana. La revolución americana es nosotros pagamos impuestos, nosotros tenemos representación. Nosotros pagamos impuestos y nosotros no tenemos representación. Esa es la realidad de España. Pero quisiera poner algunas cifras conocidas en lo que ha dicho Enrique respecto al empobrecimiento brutal de la población. Miren ustedes, antes de agosto, o debió ser hacia mediados de julio, se conoció una cifra absolutamente espantosa dada por UNICEF, diciendo que 2,2 millones de niños en España, que es el 26,5% de los niños, viven por debajo del umbral de la pobreza. Y según palabras devastadoras de la directora ejecutiva de UNICEF en España, decía que, señoras y señores, la pobreza en España tiene cara de niño. Bien, hay que ser unos canallas muy redomados, unos miserables, corruptos, para que la casta política, viendo que están llevando al hambre a 2,2 millones de niños, y este es un dato de UNICEF perfectamente contrastado y contrastable, no sean capaces de prescindir ni de uno solo de sus inmensos privilegios. Porque no solamente son los canales... Rompo sus esquemas, soy la bomba verbal que destruye FEMA, contra el sistema me llaman monotema, esos MCs que se piensan que lo que digo es broma, no ven al lobo que se asoma cerca por la loma, y con la boca abierta a punto de que atos los coman. Oye, brother, ya despierta de este coma, porque Bill Delbert nos quiere muertos, eliminando al 80% mundial social experimento. Historian la confusión, controlan la información, centralizan el poder y saben bien qué hacer, el gobierno yankee británico causa el pánico hacia el islámico, revueltas planeadas, revoluciones financiadas, el mundo una conspiración bajo protocolos de Sion, la ley de crea atentados que nos lo vende como terrorismo, inventando y deshaciendo el enemigo durante más de un siglo, y si no me crees, comprueba en lo que digo. Estoy llegando al fondo del asunto, porque a lo que hay que hay quien caiga, es prevista y la heavy como bartera de barra en barra, que de meter sus tarpas en las arcas del Estado, ya fuimos rescatados, mejor dicho secuestrados, económicamente esclavizados, nos tracharon de conspiranoicos por señalarles el cielo, somos la voz, nos hemos repelado contra el miedo, temas son acercados, no toques más los huevos. Tanto en piña, una fogata y la estanguera, pasa la misera, la misera, Valencia es en cera, la regla es como la viña... Nuevo empleo. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Uno sin inversión y con materia prima abundante. ¿Y eso es caro? Totalmente gratis. ¿Y lo puede hacer cualquiera? ¿Cualquiera. ¿Los parados y los marginados? Sobre todo ellos, no requiere estudios, se contrata en masa y se acaba con el paro, y las estadísticas son estupendas. ¿Y empleo es ese? Come mierda. ¿Come mierda? Sí. ¿Come mierda? Sí. Es cierto que la materia prima es gracia. ¿Y cualquiera puede hacerlo? Es verdad, y los parados ya están acostumbrados, pero el problema es... ¿Para qué sirve? Para nada. Rompo sus esquemas, soy la bomba verbal que destruye FEMA, contra el sistema me llaman monotema, esos MCs que se piensan que lo que digo es broma, no ven al lobo que se asoma cerca por la loma, y con la boca abierta a punto de que a todos los coman. Oye, brother, ya despierta de este coma, porque Bill Delbert nos quiere muertos, eliminando al 80% mundial. social experimento. Instaura la confusión, controla la información, centraliza el poder...